¡Suscríbete al canal! ¿Quién le ha dicho eso? Podría ser algún tipo de villano final del universo este, pero como no los conozco, pues no sé qué deciros. ¡Vamos! ¡Quédate de tiempo! ¡Oh! Bueno, corre niño. Que no puedo usar la teraraña aquí. ¡Uf! ¡Qué justo te ha ido, eh! Vamos a pillar esto. ¡Guau! Vale, he aprendido a usar esto. Ahora no. Bueno, he aprendido a usarlo y no me sale. Pero creedme, lo he aprendido a usarlo. ¡Hola! ¡Ah, son minis! Creía que era el grande sota. Se me hacía pequeño, pero creía que era el grande. Ya podrían ser los que mueren de un golpe. Sinceramente. Ahí tiene que haber algo. Bueno. ¡Una merda! Tío, es que tienen más vida que mi tío, que toca un poco a la gaita. Que la toca y se la guarda. ¿Dónde quieres ir tú? ¿Ahí? Pues ahí te llevaré. Tome usted. ¿Qué más? ¡Guau! ¡Te ha petao! Voy a atacar un poco al otro también, por favor. Nada da igual si no es... ¿Qué ha pasado? No entendí la referencia. ¿Han muerto? Yo no he muerto, ¿verdad? ¿Yo tenía vida o no? No sé. ¡Hola! ¡Ah, sí! Tienen vida los civiles. ¿Quieres atacar al otro? Vale, me voy, ¿eh? No tengo tiempo para ti. Rápido, rápido. Que no sé cuántos me quedan. Vale, aquí hay uno. ¡Joder, Spiderman! ¡Madre mía! ¡Emergencia! ¡Enterránsito! ¡Ahora, por favor, responde! ¡Punch, punch! ¡Oh, señor frágil! ¡No quiero detenerlo! ¡Ah! ¡Painy! ¡No! ¡Hey! ¿Qué son esas cosas? ¡Relax! ¡Para que escuchas! ¡Gracias, Spiderman! ¡Estás bien! ¡Vamos a ir para encontrar alguna ayuda! ¡No! ¡No! ¡Sector alarm! ¡Sector alarm! ¡Gracias! ¡Lo a salvo! Y le doy las gracias yo a ella porque me dice Eres mi héroe. Pero es lo que hay Vale, tengo que quedar uno Dime que queda uno Quedan siete, tío Queda un montón ¿Qué quieren que haga yo aquí? Y encima Spiderman se cae Aquí no había un tío Ah, míralo Bueno, creo que cuantos más tengo salvados Menos vida les quitan Porque obviamente hay menos vida que quitar Venga, venga Vale, queda uno ahí arriba También podrían meterles puñetazos, eh, civiles Para estar ahí quietos Le metes algún puñetazo que otro Y así me ayudas un poco Que no, Lisa Que no Bueno, Spiderman se cae Es que no puedo ir allí Es imposible Mira, al final sí Todo el personal de seguridad apropiado Respondiendo Después de mirar ¡Hazgo de los que están! 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 ¡Ya no! ¡Estoy tan agradecida! ¡Venga y envíos a los que están ahí! ¡Venga, yo me voy de aquí! ¡Muy bien hecho! ¡Hazgo de los que están! ¡Hazgo de los que están! ¡Hazgo de los que están! Escucha ¿Te parece que eres un frío? Ok, eres un poco En el lado de la fría Pero... ¡Soy un frío también! Quiero decir, mira Me siento ¿Cómo mataba a estos? ¿Cómo nos mataba? Es que no, no Es imposible, pues ya está Pues yo avanzo Casi que prefiero que se peguen entre ellos Prefiero luchar con los policías Que con los escorpiones Sinceramente ¿Quieres atacar al escorpión? Que a este no puedes Además estoy con el joystick apuntando hacia el escorpión Es que es eso Yo apunto con el joystick Donde tengo que atacar Y el juego pasa de mí como de la mierda Ah, que tengo tiempo Entonces tengo que ayudar De alguna forma Que mira la vida que tienen, tío ¿Ha muerto ya? Creo que sí Creo que no hay nadie ahí No sé por qué la lanza allí Dúdúdúdúdúdúdón Dúdúdúdúdúdúdúdú ¡Wow! ¡Eso es como un buen día! ¿Quién más? ¿Ya? Ya, venga, vámonos. No me pueden llegar aquí. Pues que tampoco, de uno a otro. No hay mucho más que hacer. Pero es que sigo pensando que tienen demasiada vida. ¿Qué es esto? ¿A dónde se creen que van con tanta vida? Y al Spiderman que no hace los combos que le digo que haga. Pues ya ni te cuento. Vale, pillamos el ascensor. Como quieras. O no. Menos mal. Vale, un momento. Mejora de salud, quizás. Oh, vaya que sí. Venga. Absorción de esencia. Absorción de esencia. Me mola eso. Esto me lo han rápido. Mira tú por dónde. El huevo, el huevo. Mira mi huevo. Yo quería tirarlo a él, pero bueno. ¿Quieres hacerme caso? Por favor. Por favor. Tío. 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 Quieres esquivar, por favor, tío. En serio, es que... ¿Por qué la ataca sobra grande, tío? ¡No! ¿Qué hace? ¡Se mueve solo! Madre mía, va muy mal esto A ver, vete allí Mira, una cosa que ha hecho Coño, no me lo puedo creer ¿Cuántos hay? ¿40? Imposible Venga, mátalos tú, por favor Hazme un favor Y mátalos tú ¿No hay una forma de coger los misiles Y devolverlos o algo? No me hace ni puto caso, tío ¿Qué hacemos, muchachos? Uno menos No he entendido nada, pero bueno Oh, sí Eso me gusta a mí Me gusta más la otra perspectiva Pero bueno No puedo acelerar esta vez I can't accelerate Pero bueno Eso lo puedo pillar No lo sé, me ha parecido un poco falso Pero bueno ¿Que me he acercado? Sí, pero no le he dado Ahora sí tiene la tablilla Oh, sí Sí Me ha parecido Y me trajo ¿Octopus? ¿Octopus es una mujer en el futuro? Doctora Octopus Muy probable A mi no me hagas esas cosas Si tu te vas pa' arriba yo me vengo contigo Porque me da miedo lo que pueda pasar abajo ¿Qué es esto? No, criaturas, no, tío Estos no me caen bien ¡Ay, Dios! Vale, me da miedo que pete esto de mierda otra vez ¡Hostias! Bien Dime que se cae, dime que se cae Vale, tengo que repetir eso Es eso, es repetir eso Una y otra vez Hasta que se le caiga encima, deduzco ¡Claro! ¡Kraken! ¿Por qué no bajas aquí un poco y luchamos? ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Que viene! ¿Quieres girarte hacia él, por favor? Es el que importa Este se ha muerto del susto ¡Bum! Esta me la merezco un poco quizá Va a llenar de mierda al suelo Vale, sí Pues ahora se viene Lo bueno No sé que ha pasado aquí Ahora me quito nada Pues ahora no es La hora de pegarle Tira los huevos Eso, eso, eso No, los huevos No, los huevos Vale Me tengo que comer yo dos explosiones Porque no le daba la gana tirar el huevo Pero bueno Estoy acostumbrado al control de puta mierda Que tiene este juego de Mierda Se me ha resbalado el joystick Que ha activado el... No sé que ha activado Todo lo he activado, creo Todo lo que se puede activar en este juego Lo he activado ¡Hostia, ahora son dos! Madre mía, tío En serio Ahora va a hacer un giro Está bastante lejos Pero bueno Viene Un giro Dos giros Y se clava Y dos o tres veces más Y para tu casa Eso, eso, ven Lo he esquivado Tío Una más Dale, le estoy dando ¿Por qué no se baja la vida? Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Y no le baja la vida Me encanta este juego Me encanta este juego Es súper real Me gusta No, los huevos Y ya está Debería ser más que suficiente Toma, moreno Lo he escuchado Lo he escuchado Si hubiera algún otro Para ayudarte a cambiar Me gustaría Pero esto es más grande De los dos ¡Felicidades, Spiderman! Te has retirado Otro fragmento Este día es tuyo ¿Sí? ¿Entonces por qué Me siento tan mal? Muy distinto Muy distinto Miguel O'Hara Que Peter Parker O eso parece ¿Eso que es bronce? O oro Creo que es oro Que lo veo como muy apagado Pero bueno Nada Hasta aquí Los vídeos de hoy Lo voy a partir en dos Y se acabó Vamos en el siguiente Que va a ser Contra Deadpool Creo Según la La foto que sale En el menú Yo diría que es Deadpool Deadpoolio Está Scorpion Ya para tu casa Y el de aquí es Es que es Deadpool No lo veis vosotros Pero tiene como Un arma así O no sé si es un arma O que se le sale Una espada por detrás No entiendo muy bien Pero lleva un En la mano izquierda Sí que lleva un arma Y yo sé que Deadpool sale Tiene que ser Deadpool El que tiene toda la pinta Nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!